Hola, tío, que acá ha discao Joder Uy, se tiene Uy, se tiene Puta verda Se acaba en la foto Hostia, tío A la rollo, me llaman ¿Cómo es? Hostia, hostia, ¿verdad? ¿Qué hay en la vida? ¿Qué hay en la vida? A un momento, que haces un video, chocopar